Hay previstos esta tarde, Antonio Campos, que entre otras cosas va a estar en el equipo con el alcalde y la presidenta de la comunidad. Y que no se vaya Gonzalo muy lejos porque esta información igual le sigue interesando. A las 6 de la tarde va a arrancar una caravana de vehículos que va a discurrir por todo el paseo de la Castellana. Evidentemente se detendrá también en la plaza de Neptuno, donde los aficionados van a poder celebrar el título. Todo con responsabilidad pide el club, para eso con camisetas, con bufandas, con banderas, pero todo con seguridad, como decimos, y sin correr mucho, dice el club. Por cierto, a las 8 de la tarde será cuando el equipo reciba la copa, será en el Wanda, pero sin aficionados, sin público. Sí estará el ministro de Cultura y Deportes, estará también la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y por supuesto también el alcalde de la capital y colchonero. Una cosa, vamos a hablar de... o sea, ¿tú crees que puede haber algo que genere más...